Que engraciado el chile Si, es cierto A la madre Se esta saliendo uno por ahi Se esta saliendo Voy a intentar salir al frente y aprecio la carro Tranquilo, tranquilo Mataste a síndigo pendeja Sanatorio? Si vos O donde? No se pero se la guia esta mierda Loco al pin se subia a 119 pendeja A mi tambien, chingada madre Se subia al pin tobecito Tranquilos, tranquilos, tranquilos que aqui estoy yo Aquí estoy yo Carajo y no deja Chingada madre Todo bugueado Oh muy buena tobe Oh Tengo a uno Tengo a uno Va a ser a la siguiente En la siguiente te janas Mendigo chile Te llevaste el cañon dorado No lo vi No ven te lo voy a dar No se fueron todos Acaso estas diciendo que yo no lo voy a utilizar Si pero no Es el carro Te quiero chelito te quiero Cagadita de perro Estas diciendo que es un amor Estas diciendo que es verdad Es cagada de perro Eso es cierto Mira esta la escopeta que hermoso Oh maldito espaltea oleta al perro A donde perro a donde Te la come doblada desgraciado El aguiadisimo Oh pero es que no me lo baje No mames we Su perra madre Noventa y ocho meses Oh su madre Oh chile te asustas cabron Te asaltas culo Buenisima Sustos que dan gusto Buenisima El diablo No pero se le fue a regalar el verga we Regalando el pedorro A la madre Loco al carro ya lo tenia el culo arriba Si Uno mas uno mas Sustos Oh se fue se fue Ya controlamos pa Aqui estamos dominando bro Como siempre pa Como siempre dominando Dominando la escena papu Si loco dominando y controlando pa Voy detras de este vato Que perro Ese cable como se buguea horrible Cingada madre A donde perro Lo tengo lo tengo Bueno Mira un carro un camion Camion chele camion Nos cayo la leipa Buenisima Buenisima Va de paso va de paso Va de paso Se van de paso Solo los tengo Y desaparecen bro Queda otro queda otro por aqui Gracias molito mi amor Te amo Te mando un beso en el ano Son dos 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 Carajo Desactivé la torreta Desactivé la torreta Viene por mi viene por mi Oh maldito Puta Ya cayeron todos pa Otro Kill gratis papu Kill gratis Loco es que aqui hay una de gente loco A que hora nos vamos a ir de aqui de plataforma pa Tal vez ahora Hay que sacar nuestras armas ahora Plaquita papu plaquita Las privaditas mas insanas papu claro que si Loco y siguen aqui estos vatos No dejan de caer una y otra vez los cabrones Es que ni van a Ni van a dejar de caer de aqui los bastardos Pinches escopeteros A donde estan? Ay que perro Pensé que era otro Uno mas? Arriba 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 subi uno por el cable Escopetero bro Loco que pedo Loco que pedo Otro carro Se buguea horrible ese cable Ay que pedo 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 Ya va libera Ya me aventé 12 bro Ya me aventé 12 aqui en plataforma carnal Oh buenisimo Oh buenisimo Llevas 12 kills chelé 12 me aventé aqui abajo pendejas Que buena cagadita de perros Yo me iba a caer de las 6 pendejos De la emoción 13 No estan esas cagadas de perros we Abajo estan todos No se arriba un chingo de patas we Pero no se donde Si estan cayendo saltando de un lado para otro Los cabrones 14 No como nos he hecho de esa mamada we Lupita bienvenida lupita Maldita sea we Vamos Vamos para la zona Kill robadas papu Kill robadas Como van a ser bot pendeja Vamonos vamonos a la verga Ya chique a su madre Chique a su madre Nos vemos en pase no Carajo al menos tengo una moto por aca Lupita un saludito bienvenida Donde sea donde sea pero con Adrián Marcelo Con Adrián Marcelo Voy aca voy aca Relajate te va a dar un perro Derrame tobe Vamonos vamonos Relaja la raja Se nos desaparece el puto carro y todo we No tobecito se llama la cagada de perro Que bueno que bueno Carlos Penétralo Por bastardo Directo al lobby Por ese pinche nombre culero que se puso Hey el tobe tratando a los fans con mucho amor pa Con cariño Pinche nombre culero se puso we Obvio bola Toca Muérete perro muérete Mame te vas a dar de ser mortal we Que desgraciado Mira que cabrones de un lado para otro El pato El pato Otro mas otro mas Casi Papu bienvenido a la mancomunidad Un abrazo Sabes que cuando veo al tobe Yo me imagino a un gato Color negro Todo Con los pelos todos hechos verga Todo chilizo Asi como cuando los asustan Si todo despelucado Todo despelucado el vergado loco Todo seco hecho mierda Que desgraciado el chile Que desgraciado el chile Si es cierto A la madre Se esta saliendo uno por ahi Se esta saliendo Voy a intentar salir al frente a ver si lo agarro Tranquilo tranquilo Lo tengo Si Justo en la raja El barato Escupiendo balas de pelo Si el tobecito de hecho si Escupiendo balas de pelo Cada 20 segundos Que cabrón Ya lo tengo rojo Lo tengo rojo A ver a ver Que tiene rojo El hp Oh no 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 Casi se me sube Es que ya no salia Tengo rojo el hp Vamos a ver Vamos a ver Es que no tenemos medico No tenemos medico Ok me voy para la zona pa Es lo mejor que puedo hacer eh No hace falta un doctor Doctor No Carajo No se me quede trabado Te voy a tener que tirar por aqui eh Te voy a tirar por aqui Te voy a tirar por aqui A la verga esto parece GTA loco Que maldito Que maldito no perdonan Caros Es que son un monton No demasiada Me voy a mover No No Me voy a mover Vex lo toro esta por aca Estar por aca Mira que perro Que? No Solo el tobe Aguanta tu be Espera que me maten Que me maten matenme, matenme ¡10 centímetros! ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Sal en 28 centímetros ¡Te cayó oro, pendejo! ¡Te cayó oro! ¡Carajo! ¡Nadie me mata! ¡No! ¡Baterio! 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 ¡Oh! ¡Al fin! ¡Muy de vuelta! ¡Muy de vuelta! ¡No! ¡No! ¡Mi proclamación! Dale duro, dale duro ¡Aguantá pendejo! ¡Aguenta aguanta 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 aguanta! ¡No es para la caga de perro, ánimo! ¡Cállate perro! Que no se note el SS Que no se note, que no se note No, casi no Oh, mítica, que rico Viene otro, ven Viene ese carro, ¿qué? Oh, no, no, no No, maldita sea, maldita sea Yo sabía que alguien se bajó por allá Ah, huevito, ahí está la cagadita de perro Oh, que rica No, se me buggeó esta madre, loco Oh, 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 oh Se buggeó hasta dos Ahora sí llevo dos míticas Ya me están convenciendo que me compren una mítica Sí, la 117, esta está hermosa Uy, sí, la 117 Sí, se siente rica En la mano A la madre Solo cojo Una mítica y ando matando Arriba Oh, era un clon Oh, que rico, ve lo que digo Oh, no, no, no Ay, carajo Mira que perro No, pues no caen No caen Tenemos uno atrás Mira que perro Pinche hambreado Aquí afuera va corriendo uno Toda apestosa Oh, del otro lado Del otro lado Ya perro Decídase por dónde van a salir Ese desgraciado de un lado para otro ¿Dónde carajos está? Ah, ya lo mataron Y yo voy a buscarlo de un lado y por otro Piensa que estamos jugando a las escondidas Abajo Loco, esta arma está No, esta arma no sirve Lo que está no aparece Oh, qué rico Así sí vale la pena jugar con míticas Oh, me están dando por atrás ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, y no traspasa Por aquí tengo a uno Patotas, patotas No No, qué rico Esta fafar no es la que andaba el tobe ¿No es la tuya, tobe? Sí, la ffar es la ¿La fafar? Sí, esa madre Sí, esa madre Está muerdísima La tirasema La tirasema La tirasema Está adentro de este coso Viene saltando uno Por acá también Va a tener que saltar Todo trabado Por acá hay uno Aquí adentro Uff, qué rico Ahorita el caro, loco Está echándose a salir Anda, loco Sí Ya no quiero que termine la partida Ahora que tengo mítica Vamos por eso Ahí están las últimas Uff, qué rico Tocadísimo, tocadísimo Uff, carajo Uno más por acá Uy, qué rico Te mueve, bro Casi, casi Cálmate, perro Cálmate Muy buena, Chele Muy buena Qué rico se mueve ese tipo Uff Tovecito Qué grosero Uff Y esos hacks Pendeja, no ves que anda el ping Hasta la mierda Hacks ¿Cuál hacks, pendeja? ¿Cuál hacks, mierda? ¿Por qué te andaste Transportando, Chele? Un ping todo Pero culero Que ando bonito, pa ¿Dónde está? Te lo puedo asegurar Que aquí está uno Escondido en esta casita Te lo puedo asegurar, pa ¿Arriba? Tiene que estar ahí, ¿verdad? Ahí tiene que estar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, arriba Ahí está, ahí está No, no dura nada ¡No, Chele! ¡Lay, tempero! ¡Qué maldito! ¡Oh, maldita sea! Haciendo el dolor al hombre La mató la matrecita Buenísima No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!